Música Bueno, nos damos inicio a la sección ordinaria por medios remotos del consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades correspondiente al 14 de diciembre de 2020 ya hemos con los consejeros intercambiados consejeros y consejeras previamente por estas dificultades en el acceso a una plataforma nos demoró el inicio en tanto no se podía acceder fácilmente a alguno de las carpetas con los archivos de los expedientes en tratamiento solucionado eso ya estamos en condiciones de sesionar como consta en el chat con los participantes estamos con el número de consejeros y consejeras presentes reglamentarios para tener cuorón y funcionar como primera medida vamos a pedir al consejo directivo la autorización de incorporar fuera de orden una serie de asuntos son los que hemos ido conversando avisándoles con la mayor anticipación posible algunos de ellos muy sobre la fecha como siempre queremos agradecerles y destacar la predisposición la flexibilidad y la atención permanente de consejeros y consejeras para que respondan en cualquier momento del día en cualquier momento de la semana sobre los planteos que les hacemos los asuntos fuera de orden serían desde el 46 hasta el 54 están allí ahora están visibles en notas compartidas rápidamente para no demorar tanto el primer expediente fuera de orden sería el de Secretaría de Académica y área profesora de concursos que hace una propuesta un procedimiento para selección de sentimientos virtuales el segundo es un expediente de la Escuela de Bibliotecología un viejo expediente de la Escuela de Bibliotecología en el cual se llamó concurso a metodología de investigación una serie de presentaciones pedidos de asesoramiento técnico a asuntos jurídicos ampliación de dictamen nuevas presentaciones y último dictamen de jurídica que está a consideración del consejo luego tenemos un expediente de SIFI de una autorización para desempeñar una carga anexa tenemos tres expedientes de posgrado que se trata en los tres casos de prórrogas a presentación de tesis de doctorados perdón así tres tenemos el expediente del profesor Carlos Casis que presenta su renuncia por jubilación tenemos un expediente tenemos luego dos expedientes provenientes del departamento de antropología se trata de llamados concursos de cargos de profesor asistente simple en dos cátedras del departamento quedaron en su momento bueno obstaculizado por el inicio de la cuarentena entonces solicitamos la autorización del consejo para incorporar esos asuntos al orden del día una cuestión mínima de reacción en el orden del día el asunto 47 de bibliotecología eleva tribunal de concurso de profesor titular es la de redacción correcta esa o debería decir elevar o remite observaciones de asuntos jurídicos etcétera etcétera no sé qué debería decir ahí el enunciado eso es nada más un pequeño detalle porque en la redacción está en la composición de un tribunal técnicamente Gustavo habitualmente está bien la pregunta para que para que quede claro que en qué estado está el expediente si bien lo hemos conversado pero habitualmente los órdenes del día se usa el enunciado con el que está caratulado el expediente el expediente es pasar a GDE un expediente del del Comdoc el sistema anterior donde se elevaba la propuesta del tribunal y a partir de ahí se realizaron todas las instancias pero en este expediente hacemos la declaración que ustedes consideren su incorporación fuera de orden ya está en la última etapa hay un dictamen de asuntos jurídicos que recomienda desestimar la presentación y designar el orden de mérito no sé si se aclara la pregunta a Gustavo sí, sí, gracias bien ahí había puesto Pablo lo que yo estaba diciendo bueno entonces incorporamos los expedientes solicitados al orden si ponemos en el chat luego para que quede el registro o lo decimos me parece que es mejor en el chat como hicimos en la sesión anterior si algún consejero o consejera por supuesto prefiere hacerlo de manera verbal no hay ningún problema me quedé sin chat apruebo voy a tener que salir y entrar un segundo bien bien la segunda entonces se aprueba la incorporación de los asuntos solicitados perdón la aclaración que queremos hacer falta falta un falta un voto para la aprobación ahí está acuérdate que Ceci pidió por de que lo hizo en forma oral porque no podía hacer nada más a los fines de que llevamos a lo que les decía a recabar la información ahí recuerden que lo explicamos lo conversamos antes del inicio de la sesión pero hacemos constar de manera formal el asunto 26 del orden del día se retira porque se resolvió a través de una resolución de canal al referéndum que está ahora entre las que el consejo tiene que considerar referenda la explicación es que en el momento de la elaboración del orden del orden del día que fue el miércoles de la semana pasada el expediente todavía si bien estaba protocolizado no había sido subido al digesto con lo cual no podemos comprobar que se hubiera completado el proceso ese expediente ese asunto es importante de que quede aclarado que está resuelto porque está ligado al asunto número 2 del orden que pasamos considerar bien vamos a considerar entonces el primer asunto del orden del día de esta sesión es un asunto de entrada por la comisión conjunta de vigilancia de reglamento y de enseñanza es el expediente 292 409 barra 20 secretaria académica lo eleva y es la propuesta de modificación de un integrante por egresados y egresadas del comité evaluador de carrera docente área formación profesional 1 a consideración Cecilia hace tu foto tu voto en forma verbal no hay problema si tenés dificultad con el chat cualquier consejero o consejera lo mismo ¿verdad? cualquier cosa más de nuevo sigo sin chat por ahora estoy bien pero no hay problema o si tenés dificultad ni si tenés dificultad Gracias. Perdón, mientras siguen expresando su votación a través del chat, hay algunos micrófonos que todavía están abiertos, consejero y consejera. Pido que se fijen en detalles de tenerlos cerrados hasta el momento que pidan hacer uso de la palabra. Muchas gracias. 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 consejeras. Entonces, está aprobado el asunto número 2. Continuamos con el tratamiento del orden. Los asuntos. Los asuntos. Esperen que corrobore bien. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Y número 9. Vamos a solicitarles el tratamiento. Voy a poner el tratamiento en conjunto, ya que en todos los casos se trata de designaciones de ayudantes, alumnos, alumnas, en diversas cátedras. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner en el chat. Perdón. Asuntos 3 a 9, dije, ¿verdad? Sí. A 9 inclusive. Se tratan de manera conjunta. Voy a leer, por supuesto. En cuanto, brevemente, cada uno de qué escuela y no las cátedras, pues seré muy extenso, pero qué escuelas, a qué escuelas corresponden las ayudantes, alumnos que se están aprobando. El asunto número 3 es de la Escuela de Ciencia y la Educación y el expediente es 283-363-20. El número 4 es el Departamento de Antropología, el expediente 299-769-20. El número 5, el expediente 299-755-20 de la Escuela de Archivología. El 6 y el 7 se trata de la Escuela de Filosofía. El 6 es el expediente 279-97-913-20. Y el 7 es el expediente 297-744-20. El expediente número 8. El asunto número 8 en el orden es el expediente 215-616-20 del Departamento de Geografía. Y es hasta ahí, perdón. Sí, perdón. El 9 es también el Departamento de Geografía y el número de expediente es el 215-521-20. Ok. A consideración, entonces, los expedientes, los asuntos del número 3 al número 9 inclusive. Gracias. 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 En la segunda ola seminar en el chat. Recordar a consejeros y consejeras, si alguno de ustedes se encuentra incluido en el expediente por haber sido miembro del tribunal, o en caso de los estudiantes, las estudiantes haber sido designados como ayudantes, recordarles que tienen que solicitar la abstención solamente en el asunto en el que están involucrados o involucradas. Gracias. Creo que ya está la manifestación. ¿Cómo, Ceci? ¿Me hablaste? Sí. ¿En ambos de Geografía, en el 8 y el 9? ¿En el ayuntamiento de Método? No, no, estamos. Vamos, igual que la abstención de Traverse. Ya les digo cuál es. Ah, sí, perdón. Habitualmente, Javier, por un posicionamiento solicita la abstención en estos temas. Como consejero de su agrupación, está otorga esa abstención. Bien, entonces, con las abstenciones consignadas por consejeros y consejeras, en algunos casos en el bloque completo, ahí te doy la palabra, Pablo, un segundito. Sí, y en algunos casos puntuales, en algunos expedientes, en el caso de Pablo, tengo que acá, Pablo Heredia, en el chat pusiste solicitada abstención en el 6 y en el 7. Corrobro exactamente cuáles son. Sí, Pablo, perdón que te corté la palabra. El 6 y el 7 son, Pablo Heredia, designaciones entre alumnos en la Escuela de Filosofía. En realidad es en alguno de los dos que no recuerdo y no puedo abrir ahora el archivo. Ah, sí. Tomamos nota, tomamos nota entonces nosotros. No te preocupes, tomamos nota. Sí, son de filosofía. Yo no sé si es alguno de los dos, pero no puedo abrir, no, no. Tengo problema de conexión, no puedo abrir bien el archivo. Y es en alguno de los dos, así que por las dudas me abstengo en los dos. No te preocupes, nosotros después revisamos específicamente y en aquel de los dos que estés mencionado, que estés implicado, hacemos consta la abstención. No te preocupes. Entonces, con esas declaraciones quedamos aprobados los asuntos. Ese sí quedó muy claro. Gracias. Quedan aprobados los asuntos del 3 al 9 del orden. Los asuntos. No, no, no estoy implicado yo. No estoy implicado yo. No estoy implicado yo. Donde hay un heredio... Bien, está aclarado entonces Pablo. Muchas gracias. Continuamos con el tratamiento entonces del asunto número 10, expediente 271.514.20, posgrado al iniciador. Se solicitan designaciones en el comité académico del doctorado en ciencias antropológicas, la renovación de la designación de la doctora Natalia Bermúdez y la incorporación de la doctora Gisela Sario. A consideración, el asunto número 9, lo pongo en el chat. Dije mal, ¿verdad? Asunto número 10, perdón. Leandro, cuando entren al asunto 11, yo que pido la palabra un momentito. Bien. Gracias. 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 Bien, entonces, mientras va considerando, va contando Pablo Garay que efectivamente se han manifestado todos los consejeros y consejeras en este asunto. Yo entiendo que sí, pero hemos quedado por una cuestión de evitar errores que él hace constar en el chat. Queda aprobado el asunto número 10 del orden del día. Les recuerdo entonces que para el tratamiento del asunto número 11, expediente 298-760-20, proveniente también del setario y posgrado, donde se eleva la propuesta de designación de la doctora Adela Coria en el cargo de directora de la maestría en docencia universitaria, cogestionada con la Facultad de Ciencias Sociales, la decana Flavia de Suto ha pedido hacer uso de la palabra. Así que escuchamos, te escuchamos, Flavia. Bueno, muchas gracias. Es una maestría en la cual la cogestión académica, en el sentido de unidades académicas, corre por filo y por sociales, pero también el gremio de Duke interviene como la tercera parte en esta maestría. No obstante, la sede administrativa y demás de la maestría en cuestión está en la Facultad de Filosofía. Esta maestría, como ustedes saben, pasó por el Honorable Consejo Superior, fue aprobado su plan de estudio, su reglamento, y ahora nosotros entramos en el proceso de presentación a la CONIAM. Las designaciones de las autoridades de la maestría, según que es el asunto 11, en este caso de la directora, según consta en el reglamento de la maestría, la tiene que hacer este consejo, el Consejo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pero se constituye el nombre en cuestión en una consulta que involucra para nuestra facultad, la Escuela de Ciencias de la Educación, que elevó una sugerencia que nosotros tomamos a la Facultad de Ciencias Sociales, en particular al área de la Educación del CEA, y también en diálogo, en consenso con la Junta Directiva y el Secretario General del Gremio de Educación. Así es como surge, como se constituye reglamentariamente y está en el expediente, están las actuaciones, la propuesta de la doctora de la COI. Oportunadamente le llegará también a ustedes la designación del Comité Académico, que si bien en lo que concierne a filosofía es potestad del decanato proponerlo, a instancias de la propuesta de la Secretaría de Puebla, también hemos hecho una consulta, una consulta en ese tono, una consulta, digamos, en términos de buena práctica institucional con la Escuela de Ciencias de la Educación, tanto para el académico como para el asesor, que es la institución dentro de la facultad que sugiere, más allá que luego la Secretaría y el decanato tienen que proponerlo. Así que bueno, de ahí la designación de la profesora Coria, que bueno, y la verdad es que estamos con mucha satisfacción, que en un contexto bastante adverso como este, bueno, ya hemos podido cumplimentar todos los pasos, las conversaciones, los consensos, y que podamos, esperamos, tenemos la expectativa de que en el mes de abril podamos completar, que en la fecha que ha previsto la CONIAU, la presentación de esta maestría para que se inicie su proceso ya de tramitación en el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, y en función de eso se puede abrir la primera cohorte. Sería el primer caso de una maestría de estas características, en donde también interviene el gremio docente. Bueno, eso quería simplemente recordarles y comentar. Gracias. Gracias, Flavia. Bien, no sé si algún consejero o consejera quiere hacer usted la palabra. Mientras, le recordamos entonces que ponemos a consideración el asunto número 11. Gracias. Bien, nuevamente, entonces, mientras Pablo Caray termina de chequear, y él lo va a poner al final en el chat, se da por aprobado el asunto número 11. El asunto número 12 es el expediente, en este caso es un expediente inicialmente con numeración del antiguo sistema CUDAP, posteriormente se lo pasó a GDE, como decimos habitualmente, pero el orden figura como asunto 599.09.19. Secretaría Académica de Iniciadoras, se solicita una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones para la convalidación del título de Juliana Gómez Merchan, establecido por resolución HCD 199.19 y resolución del HCD 246.19. A consideración entonces el asunto número 12. A consideración. Bien, nuevamente, entonces, mientras esperamos corroborar el chat, pero entendemos que se aprueba, también forma unánime, el asunto número 12 del orden del día. Entramos ahora en asuntos para la comisión de enseñanza, el asunto número 13.299.746.20, el número de expediente académica, quién lo eleva, se trata del calendario académico del ciclo 2021, hacemos una aclaración allí que tiene que constar en comisión. Escuchamos, Emilia. Hola, ¿cómo están? Yo voy a hablar en sesión. Revisando el calendario académico propuesto para el 2021, desde nuestra bancada queremos mencionar y pedir que se contemple la recuperación de las mesas de exámenes perdidas en este año, en el corriente año. Desde la gestión había sido, se había comprometido la recuperación de las mesas perdidas y es algo que no lo vemos reflejado en el calendario académico o en la propuesta de calendario académico 2021. En ese sentido, consideramos que se podrían incorporar al menos dos mesas más para los estudiantes regulares y libres, que han sido los estudiantes que se han visto más afectados con la suspensión de mesas en este año, que como ya hemos mencionado en distintas sesiones de consejo y hemos venido sosteniendo desde nuestra bancada, desde el flot estudiantil, la verdad que han provocado numerosas dificultades para aquellos alumnos que tienen la necesidad de finalizar sus estudios académicos. En ese sentido, proponemos que la revisión y que se contemple la incorporación de una mesa más en el mes de mayo y una mesa más en el mes de octubre para los estudiantes regulares y libres. Queda como propuesta, por ejemplo, en el mes de mayo se podría agregar una mesa de la semana del 24 al 28, tomando como fecha de inscripción el 30 del 4 al 14 del 5, podría ser una propuesta. Y bueno, seguimos sosteniendo nuestro compromiso y nuestro planteo de que debemos garantizar a los estudiantes las mayores posibilidades de rendir sus exámenes finales, sobre todo a aquellos estudiantes que en este año, en el transcurso de este año, se han visto afectados incluso para el cursado, es algo que hemos estado sosteniendo desde el inicio de la cuarentena. Hay muchos alumnos que han quedado en condición de libre por imposibilidad de un cursado virtual, imposibilidades de rendir de forma virtual también, y han sido los que más afectados se han visto con la eliminación de los turnos de exámenes para libres, justamente. Esa es mi intervención. Bien, gracias, consejera. Escuchamos a la decana y luego a la consejera Cecilia Richelli. Recordarles que nos aclaran si quieren que sea en comisión o en sesión. Gracias. En sesión, en sesión. Bueno, a ver, dos cosas. Uno con relación a la entrega de los programas. Bueno, ustedes estuvieron en su reunión de trabajo, dialogaron con la Secretaría Académica, y entiendo que quedaron planteadas estas inquietudes, y que Leandro recién acaba de mencionar. Entonces, al respecto de eso, una propuesta inicial de extender una semana, pero también un estudio, la posibilidad de ampliar esa extensión. Como bien dice el consejero Heredia, hay un bloque de materias que son las de primer año, que van a comenzar en medio abril, sobre la base de las fechas de finalización de lo que sería la totalidad del ciclo, incluidos los exámenes de las escuelas medias, ¿no es cierto? Y que eso a nosotros nos empujó también al curso de ingreso, a modificar los tiempos del curso de ingreso. Y por eso también el primer año empieza en esas fechas. No así el resto de las materias del segundo año en adelante están empezando a fines de marzo. Entonces hay algunas restricciones en los tiempos, porque como también se dijo, hay que los programas tienen que ir a los consejos de escuela y a este mismo cuerpo, ¿no? Pero bueno, se está contemplando, con esa consideración que acabo de hacer, podría ampliar incluso un poco más. Bueno, lo que dice, aprovecho ya que esto iba a aclarar lo anterior, lo que está diciendo la consejera María Emilia Correa, la cosa es así, y es algo que iba a decir al final de la sesión, pero incluso ahora, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna, vamos a decirlo así, ningún tipo de comunicación oficial del rectorado, ni hacia la universidad, ni hacia afuera de la universidad, respecto de la modalidad, ¿sí? que vamos a tener el año que viene. En todas las conversaciones que hemos tenido con el señor rector, no vemos que haya una perspectiva de regreso presencial, conversaciones que no han tenido una tramitación oficial, pero la realidad es que nosotros estamos pensando en el semestre virtual, a partir de lo que la universidad, a través de la persona del rector, del vicerrector, nos va planteando reuniones que, reitero, por el momento no se han materializado una resolución. En ese punto, los tiempos, como ustedes saben, y Académica lo ha dicho muchas veces, y también en el área de enseñanza, de los procesos de inscripción a exámenes, y de materialización de las aulas virtuales para exámenes, y de cómo ese proceso se diferencia con relación a las modalidades de los exámenes, etcétera, etcétera, son bastante más prolongados que los de la presencialidad. Entonces, para nosotros en este momento, incluir más mesas de exámenes regulares y libres, desde el punto de vista administrativo, académico, resulta materialmente imposible, ¿sí? Eso, por una parte. Eso no quiere decir que no operemos sobre la extensión de regularidades, la extensión de condiciones, digamos, o la suspensión de correlativos, o que incluso no pensemos en una instancia futura más benevolente desde el punto de vista de los procedimientos, poder incorporar mesas en otro contexto. Pero ahora no se puede. Y al respecto, sí quiero decir que hay que comprender que para nosotros generar un calendario académico que pasara a la virtualidad del esquema de la presencialidad, o sea que pudiéramos por fin tener las mesas de regulares, de libres y de promocionales, tal cual como la tenemos en la presencialidad en este 2021, con todas las, por supuesto, los límites que la realidad nos impone, ha sido un esfuerzo de la gestión y del claustro no docente muy grande para lo que hemos tenido que afinar la punta del lápiz muchísimo para los plazos. Entonces yo puedo comprender la motivación, por supuesto, siempre de los consejeros, las consejeras estudiantiles, de esta u otras bancadas cuando plantean estas cuestiones, pero, bueno, responsabilidad de la gestión, como digo siempre, garantizar las instancias correspondientes en función de su factibilidad, de una factibilidad administrativa, normativa, y también del régimen laboral docente, que es un asunto que, y del régimen laboral no docente, que por lo menos ha sido siempre nuestra motivación, tratar de consensuar todos esos elementos. Y brindar solidez normativa a las decisiones, que es otro problema, porque los exámenes no son un supermercado, donde cada uno va sacando lo que le conviene. Son un acto académico de la comunidad universitaria, en este caso de nuestra facultad. Un acto académico y también político institucional. Bueno, hasta ahí un poco estas observaciones que por ahí te pueden ayudar a aclarar, tomando en cuenta lo que han dicho, por supuesto, correctamente los dos consejeros. Pero yo aclaro que el escenario en el que estamos hoy es este. Y que nuestra idea, en todo caso, en el comienzo, fue ver la posibilidad de incluir una mesa de exámenes regulares y libres más en el turno febrero-marzo. Pero en este momento no estamos en posibilidades de plazos de poder incorporar esa mesa de exámenes más. Luego hay otros conceptos que no creo que me corresponda discutir acá. Gracias, Flavia. Tiene la palabra Cecilia Richelli. Recordarle que aclaro al inicio si lo pide en comisión o en sesión. Luego tiene la palabra la consejera Emilia Correa. Recordarle que si bien nosotros no aplicamos habitualmente de manera estricta el reglamento respecto a la cantidad de tiempo de las intervenciones, sí pedirle la mayor prudencia posible en cuanto al tiempo, sobre todo cuando se va a hacer uso de la palabra por segunda vez, como hace en el caso de la consejera Correa. Perdón, gracias. Sí, en sesión, en sesión. Voy a intentar ser breve, simplemente quería, y siendo, digamos, un poco reiterativa en relación a lo comentado en otras sesiones y en comisiones, pero bueno, siendo esta la última sesión del año y teniendo en cuenta la observación hecha por consejera de la Francia Morada, creo que es importante llegar a este punto valorar mucho las actividades que se han sostenido por parte de toda la comunidad de la Facultad de Filosofía para llegar a este punto del año con un montón de políticas de inclusión, no solo por concretar mesas de exámenes virtuales, cuidar la salud de todos, sino todo lo que ha tenido que ver con modificatorias al régimen para plazos mayores en regularidades, y una serie de políticas que todos saben que hemos estado trabajando en este consejo. Quiero valorar también, en ese sentido, que se envíe para aprobación en esta sesión un calendario académico en donde están respetadas todas las actividades de la facultad, con un gran esfuerzo, me parece, del equipo de gestión, del decanato, de la secretaria académica, pero también con un gran esfuerzo de docentes, y bueno, especialmente me quiero referir al esfuerzo de no docentes de las áreas de enseñanza y tecnología educativa, que están, digamos, trabajando para que se estén tomando exámenes en este momento, de todas las modalidades posibles, y además creando las aulas virtuales para cursos de nivelación, creo que es un esfuerzo muy importante que hay que valorar, y por tanto, digamos, creo que es para celebrar, no concuerdo en absoluto con el concepto de pérdida de la consejera Correa, sé que lo dicen en relación a los estudiantes, entienden la situación, pero creo que los estudiantes han estado siendo cuidados por la facultad de filosofía, por un montón de políticas de inclusión, y por tanto, celebro que se apruebe un calendario académico enviando a la virtualidad un montón de actividades que nos gustaría realmente poder sostener presencialmente en una situación sanitaria todavía poco previsible y compleja como la que estamos. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Correa. Bueno, un poco por ahí para responder las intervenciones de la decana y de la consejera Cecilia. No sé si se me escuchó la primera parte, si me había apagado el micrófono. Sí, perdón, Emilia, retoma un error mío, quise intentar ponerte en pantalla. Ah, necesitas que... No, 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 no es imprescindible, habíamos quedado que no es imprescindible. Si podés hacerlo, mejor porque la grabación... Perdón por haberte silenciado, sin intervención. A ver, ahí se debería estar iniciando. Decía que hacía esta intervención un poco para responder las intervenciones de la decana y de la consejera no docente. Bueno, nosotros desde nuestra bancada de Franja Morada venimos sosteniendo, y lo vuelvo a reiterar, porque me parece importante, tanto lo planteamos desde que inició este formato extraño para nosotros como consejeros, y me parece importante no dejar de decirlo, en esta que es la última sesión de consejo directivo, y en la cual estamos tratando el calendario del año que viene. Cuando hemos tenido un año muy complejo, hemos tenido, creo que como nunca, si mal no recuerdo, cinco modificaciones de calendario académico, y en ese sentido voy a sostener lo que dije hace un rato, de que los estudiantes nos hemos visto afectados, porque sí hemos tenido la pérdida de exámenes, que afectan muchísimo a la continuidad, a la permanencia de los estudiantes en las carreras. En ese sentido, también nos parece importante, y no podemos dejar de decir, como representante del crosto estudiantil, que muchos estudiantes han tenido, en este proceso que va de cuarentena, que abandonar la ciudad de Córdoba, volver a sus pueblos, volver a sus provincias de orígenes, por la imposibilidad de mantenerse viviendo en la ciudad de Córdoba, lo que no sabemos, cuáles van a ser las consecuencias que esto va a acarrear hacia el año que viene, no sabemos efectivamente si se vuelve un sistema de presencialidad, cómo va a ser, si es que va a haber o no, y cuántos estudiantes van a poder retornar efectivamente a la provincia de Córdoba. Muchos de ellos ya están en el final de sus carreras, de sus respectivas carreras, y en este sentido es que nosotros sostenemos la importancia de que se garanticen los turnos de exámenes, y los turnos de exámenes de promocionales y libres sobre todo, y vuelvo a reiterar la importancia de los exámenes promocionales para los alumnos libres, que son aquellos que quizás más afectados han visto sus derechos, porque, como lo mencioné hace un rato y lo venimos mencionando reiterativamente, un poco hasta el cansancio, pero lo venimos reiterando en todas las sesiones, muchos de los estudiantes que han quedado en condición de libres son aquellos que no pueden continuar o no han podido cursar de manera virtual las materias de estos dos cuatrimestres que se han dado de forma virtual. Esto, sin lugar a duda, y nuestro planteo sin lugar a duda, no se trata de desmerecer el trabajo docente y no docente que se ha mantenido en esta pandemia, en esta cuarentena y en lo que ha sido la virtualidad. Sin embargo, nosotros como representantes del crosto estudiantil, nos corresponde bregar por los derechos de nuestros compañeros y compañeras, y en ese sentido no podemos dejar de decir que rendir un examen final es un derecho, y es un derecho que ya está consagrado y que se ha visto vulnerado en este año. Más allá de los esfuerzos, más allá de todas las cuestiones que se han venido planteando. Nuestra propuesta de agregar unas mesas de exámenes no son caprichosas, sino que entendemos que la modificación de plazos en este sistema de la virtualidad es distinta a la presencialidad, y por eso, por ejemplo, la propuesta que lanzábamos y que mencionaba en la primera intervención de agregar una mesa del turno de mayo, con las fechas y el periodo de inscripción correspondiente. Como dije, creo que no se trata acá de que no podemos, si hemos venido sosteniendo en toda la cuarentena de hacer un esfuerzo, más allá de que el calendario académico que se proponga contemple las mesas que se contemplaría para la presencialidad, desde la gestión se han reiterado numerosamente la posibilidad, no, en realidad el compromiso de garantizar la recuperación de las mesas perdidas, que han sido varias para nosotros, y nuestro planteo va en ese sentido. Gracias, Emilia. Tiene la palabra el consejero Javier Moyano, aprovecho y doy el orden completo, si demoramos menos, luego la consejera Julieta Almada, y luego la consejera Abril Santillán. Sí, adelante Javier. Hola, sí, no puedo prender la pantalona, no sé cuál es el problema, pero no voy a poder prender la pantalona. No, lo que quería plantear, o sea, que creo que docentes y no docentes no solo nos hemos comprometido con la inclusión en esta instancia de pandemia, también nos hemos comprometido con la universidad masiva, digamos, en circunstancia de normalidad, o sea, la universidad argentina, la cordobesa incluida, son universidades masivas, afortunadamente, con ingreso restricto, con gratuidad, pero eso no tiene necesariamente un correlato en una planta docente importante, ni en salarios necesariamente demasiado bien pagos, y ni hablar también de lo que es la planta no docente y los salarios no docentes. Entonces, ahí me parece que es el primer punto, digamos, o sea, no solo nos hemos comprometido ahora, digamos, con recursos muy magros hemos sostenido también la universidad masiva y nos enorgullecemos de haberla sostenido. Y aquí es el modesto que hemos tenido, programa de mejoramiento de la planta docente, recordemos el punto, recordemos el convenio, algún convenio anterior, en el año 2009-2010, para otorgar mejoras de dedicación, o sea, yo tal vez estoy equivocado, pero no recuerdo programas de mejoramiento de la planta docente de 2015 hasta la actualidad. Segundo punto, en 2005 nosotros tuvimos un incremento salarial bastante significativo y que más o menos hasta el año 2015 se fue manteniendo, y después más o menos ganando o empatando la inflación entre 2005-2015, desde 2015 hasta 2015, ahora venimos perdiendo masivamente, entonces venimos perdiendo cuantiosamente, digamos, nuestro poder adquisitivo. Entonces, lo que es remarcar que esto es lo que estamos sosteniendo, con una planta docente modesta y con una planta docente que su nivel de ingreso se viene deteriorando, y me atrevería a decir que en el caso de los no docentes la situación es similar o incluso tal vez más crítica. Entonces, sostener clases, sostener exámenes, creo que hay que neutralizarlo en ese punto. Y yo diría, el examen no es un derecho, el examen es un instrumento para garantizar derechos, o sea, en ese sentido. Incluso en etapas de normalidad siempre tenemos una discusión, si no convendría tener más momentos de clase para garantizar calidad a costas de los exámenes, aparte de que la promoción a veces genera aprobación, digamos, durante el cursado. Entonces, siempre está en circunstancia de normalidad, siempre está esta cuestión. En estas circunstancias pandemias yo quiero recordar que, por una cuestión hidráulica, pedagógica, la cantidad de clases que podemos dar en la etapa de cursado es mucho menor. Entonces, si hubiera que poner más el esfuerzo, o sea, aún más del que ponemos, por lo menos los docentes, no sé si no lo tendríamos que poner en la etapa de clase, en garantizar un poco de mayor calidad, porque yo creo que, no nos engañamos, la calidad sí se ha deteriorado, digamos, con este dictado, hemos hecho lo que hemos podido, pero la calidad del producto de nuestro trabajo no necesariamente es la misma que en la etapa de presencialidad. Entonces, ¿a dónde ponemos los esfuerzos, digamos, también de este sobreesfuerzo que estamos haciendo para que tanto la calidad como la inclusión de los estudiantes se optimice, digamos, en el tema de la calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la etapa de los estudiantes? Javier, perdón, no sé si habías terminado, se escuchó un poco cortado o tenés algún problema con el micrófono. Después probablemente… Terminé, terminé. Ah, bien, gracias Javier. Tiene la consejera entonces, tiene la palabra la consejera Julieta Almada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la etapa de la etapa? Quisiera destacar no solamente el esfuerzo de la gestión, me parece que el calendario académico demuestra una planificación que, a diferencia de lo que nos atravesó este año, en donde nos agarró a todos, bueno, en un año que tuvimos que aprender, como destacaba Javier, a movernos en esta nueva situación. Me parece que es un calendario que realmente atiende a la situación, a la situación en que nos podemos llegar a prever que puede continuar, digamos, la pandemia, pero además me parece que no vulnera ningún derecho de ninguno de los claustros y que está pensado en un sentido comunitario. Y en ese marco lo celebro, porque realmente este año también no solamente me parece que la Facultad de Filosofía y Humanidades ha sido un ejemplo, a diferencia de otras facultades, en poder haber sostenido la inclusión y la masividad y el espíritu popular de la universidad que todos queremos. y me parece que no, por el contrario, no ha vulnerado derechos, sino que por el contrario ha, digamos, lamento mucho que algunos consejeros, aunque algunos sectores de consejeros, de algunos claustros, sientan que han sido vulnerados sus derechos. me parece que la facultad y todos hemos hecho un gran esfuerzo para pensar creativamente cómo los derechos de todos los claustros no sean vulnerados y justamente pensar otras formas que no vulneren la realidad que es, bueno, como decía el consejero Moyano, para algunos sectores de bastante sobre exigencia, ¿no? Digo, en el caso de los docentes, situaciones en donde, bueno, como todo es, digamos, estudiantes que escriben, porque, bueno, también sobre exigidos por sus situaciones laborales y de cuidado, escriben a las 11 de la noche, tener que contestar esa hora, y está bien, digamos, porque eso es la vida misma, ¿no? Pero también ha sido una sobre exigencia y un aprendizaje para todos, y me parece que, bueno, hubo mucha predisposición, no solamente en la cotidianeidad, sino también en la creación de nuevas herramientas y hubo también propuestas, digamos, el caso de la propuesta que presentó estudiantes al frente, digamos, de la propuesta de promoción directa, que no solamente es, como dijo la consejera de Franca Morada, agregar unas mesas de exámenes más, como si no implicara trabajo para docentes y no docentes, sino propuestas realmente creativas que modifican la dinámica y que piensan la creación de nuevos derechos, efectivamente. Así que, nada, le propondría a la consejera Correa que en esto de no vulnerar derechos, bueno, pensemos creativamente cómo crear nuevos derechos en vez de hacer un discurso de barricada simplemente para obturar y poner en discusión algo que me parece que no tiene lugar, menos en esta facultad, en donde ha sido, realmente me parece que fue un ejemplo dentro de la universidad lo que se hizo en relación a cuidarnos entre todo esto. Bien, agradecemos a la consejera y aprovecho para avisar el consejero Javier Traversi y me dice por mensaje que está con algunas dificultades de su conexión, así que, bueno, se sale circunstancialmente de la sesión y vuelve en cuanto a las soluciones. Tiene la palabra ahora la consejera Abril Santillán. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bueno, sí, a mí me llama un poco la atención la intervención de la consejera Emilia porque, bueno, este tema en particular, este asunto, ha sido discutido, tratado, comisiones y en esos espacios de discusión donde justamente se debaten estas cuestiones, se ven finamente las fechas que yo recuerde no había habido sido planteada esta cuestión, digamos. Me parece importante rescatar eso, digamos, porque también es parte del respeto y de la valoración del trabajo del área de enseñanza, así como de la gestión de la facultad en general y del gremio de los estudiantes que también formó parte de esa discusión. Entonces, si vamos a hablar de valorar el trabajo de esas áreas, es importante también, me parece, poder habilitar y llenar esos espacios de discusión que se plantean en el tiempo que se plantean. Eso, por un lado. Ahora bien, en relación a esto de la vulneración de derechos, me parece que si vamos a discutir ese tema y ponerlo sobre la mesa, lo primero que hay que decir es que este año, este ciclo lectivo inició con una gestión universitaria que resolvió una virtualización de las clases y luego, digamos, se desentendió de la regulación de eso, tanto de lo que implicaban las clases como de la regulación del teletrabajo, librando a las facultades el ordenamiento o reordenamiento de este estado de excepción, digamos, que ni siquiera tampoco se sabía hasta cuándo iba a durar. En ese sentido, yo, y obviamente, no olvidando todas las discusiones que hemos tenido durante el año, en cada una de las mesas de exámenes, y también, bueno, haciendo un balance, diciendo que esta es la última sesión, bueno, valoro mucho eso, el compromiso de todas las áreas de la facultad para poder pensar en conjunto estas cuestiones que, de alguna manera, la universidad, es que la universidad se desentendió. Y, bueno, por último, el calendario académico del año que viene es un calendario que que ha contemplado, no es solamente un calendario que, digamos, tiene alguna cierta normalidad en cuanto a las fechas, sino que además se ha adaptado a una virtualidad de la que, como decía Flavia, ni siquiera estamos tan seguros de que va a ser así, porque tampoco hay muchas claridades de parte del rectorado, pero ha tomado, digamos, muchas de las cuestiones que hemos señalado, al menos como gremio estudiantil, por ejemplo, en relación al tiempo de las fechas de inscripción para los exámenes, que ha sido uno de los motivos por los que muchos estudiantes este año tuvieron problemas para rendir, porque había una cuestión con las fechas que, bueno, no voy a abundar en eso, pero hubo como una confusión ahí porque fue distinto de lo que por otros años era. Pero, bueno, eso se ha contemplado en el calendario académico y las mesas de exámenes son la misma cantidad de mesas que habría en un año común y corriente. Igualmente, así como se ha modificado varias veces este año el calendario académico, en función de lo que vaya pasando, y me refiero en cuanto a la presencialidad, yo creo que también en ese caso se podría llegar a pensar alguna mesa de examen presencial en otro momento que no implique todo lo que implica extra de trabajo o lo que es una mesa virtual, son cosas que se pueden ir viendo también, lo que se aprueba ahora es, bueno, con esto vamos y así que en ese sentido nosotros como representantes de estudiantes del frente acá, pero también lo digo en nombre del gremio de estudiantiles, estamos de acuerdo con el calendario. Además, y retomo por último para dar la extensión lo que decía Juli, esto del proyecto de promociones directas nos parece que también va a ser un elemento importante para, bueno, para pensar también en un, no quiero decir beneficio, pero sí, digamos, un, una forma, digamos, de poder resolver una cuestión laboral que, bueno, que se ha visto muy complicada en este tiempo. así que, bueno, eso. Bien, muchas gracias, Abril, también en sesión, ¿verdad? Como fueron todo el último bloque de intervenciones, esta última tuya, perfecto. Bien, si no hay algún otro consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra, ponemos entonces a consideración el asunto número 13 con la aclaración de que este pedido formulado en la reunión de trabajo el pasado viernes y conversado con la asistía académica de extender el plazo de la presentación de programas por parte de los y las docentes, les docentes, queda abierto para tratar de darle el mayor plazo posible. A consideración entonces el asunto número 13. Yo me voy a obtener y quisiera justificar mi extensión. Bien, te escuchamos mientras se toma nota de las de las aportaciones, Emilie. En el sentido en el cual realicé las dos intervenciones, desde nuestra bancada no vamos a obtener porque consideramos que el calendario 2021 no contempla la recuperación de las mesas de exámenes perdidas en el 2020 y queremos dejar sentado de que consideramos que hay que garantizar los derechos estudiantiles ya consagrados y que los estudiantes son los más perjudicados en este contexto de pérdidas de mesas de exámenes porque muchos de los que están terminando sus estudios este año se han visto imposibilitados en rendir exámenes finales van a ser aquellos que no van a poder salir al campo laboral y van a ser los que más problemas tienen en este sentido en respuesta también a algunas intervenciones que hicieron los consejeros decir tenés que justificar tu pedido de abstención perfecto muchas gracias bueno no sé si apruebo asunto 3 estoy de vuelta sin chat ahí les voy aclarando que Javier Traversi está con problemas para intervenir pero está está pudiendo seguir la consejera estudiante Javier Traversi está pudiendo seguir el desarrollo de las intervenciones me está pidiendo compartirles algo por el chat si me llega solo a tiempo podemos hacerlo aquí en el chat en nombre de él estamos entonces con Pablo Garay controlando las posiciones de la votación de los consejeros y consejeras recordar Pablo que no está el consejero Javier Traversi ahora estaríamos contando un voto menos por el chat Leandro yo apruebo tampoco sé cómo no puedo cubrir el chat bien listo perfecto cómo está Pablo muchas gracias bien no vi si Pablo ya lo hizo constar pero me parece que están las votaciones está la abstención de la consejera Correa por supuesto así que le damos por por aprobado el asunto número 13 con la aclaración que realizamos y efectivamente ahora tenemos un bloque de asuntos que se pueden tratar en conjunto como pone ahí el consejero Matoni se trata de los asuntos 14 a 20 del orden en todos los casos se trata de programas de materias o seminarios del primer o segundo o cuotrimestre del año entonces voy a decir cuáles son cada uno de esos temas que ponemos en consideración en conjunto el 14 es el expediente 297 726 barra 20 del departamento de antropología el 297 el 15 perdón es el 297 785 barra 20 también del departamento de antropología el 16 es el 297 889 barra 20 de la escuela de archivología el 17 es el 299 809 barra 20 de la escuela de bibliotecología el 18 es el expediente 297 949 barra 20 de la escuela de ciencia de educación el 19 es el asunto el expediente perdón 297 858 barra 20 de el departamento de geografía y el 20 es el expediente 299 782 barra 20 de la escuela de historia perdón entonces en consideración asuntos 14 a 20 del orden ah y sí creo que dije que había sido aprobado el asunto número 13 el calendario académico con la aclaración realizada en comisión perdón hago una intervención que veo que Pablo pone que se aprueba por unanimidad el calendario yo me actué en la votación y justifiqué mi voto es por unanimidad igual sí no sé si en comisión Pablo quiere aclarar en términos técnicos qué significa la abstención bien entonces están aprobados después para no demorar les propongo que dejen que nos dejen a nosotros técnicamente ver si alguno de ustedes tiene que hacer cuando está alguna abstención por algún programa de sus de sus propias materias y damos por aprobados los asuntos 14 a 20 con la aclaración de que va a ser revisada las hacer constar las abstenciones necesarias en el caso de que se encuentren implicados con alguno de los programas de sus propias materias perdón continuamos entonces con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden el asunto número 21 263 053 barra 20 ciencia de la educación lo eleva es el informe de actividades realizadas por el doctor eduardo sota durante la licencia por año sabático otorgada por resolución hcd 2 barra 19 en el cargo profesor titular dedicación exclusiva interino de la cátedra problemática filosófica y educación ponemos a consideración el asunto obviamente con la abstención del consejero eduardo sota consideración esperen que lo tipie mal el asunto 21 aprobado ya me voy a conectar bien con el chat a ver si puedo pero está aprobado no hay problema Pablo estamos teniendo en cuenta que en el caso tuyo y el de Ceci están con dificultad así que lo hacen con el uso del micrófono no hay problema bien entonces tenemos 2 4 5 6 7 8 9 10 11 porque no está el consejero traverse bien aprobado entonces el asunto número 21 tenemos ahora también un bloque que se puede tratar en conjunto son los asuntos 22 a 24 estos están separados en su numeración porque también están incluidos los asuntos 49 a 51 de los fuera de orden en todos los casos se trata de prórrogas a la presentación al plazo de presentación de de trabajos finales de diversos doctorados de la facultad el asunto número 22 es el expediente 246 349 barra 20 es la prórroga de la doctora de licit en el doctorado de ciencia de educación el asunto 23 es el expediente 279 843 barra 20 la prórroga para la doctorada magallanes en el doctorado también de ciencia de educación el 24 es la prórroga en el doctorado de letras a la doctorada kaiser y los asuntos 49 a 51 del fuera de orden aprobado para su incorporación se trata del 49 expediente 299 02 barra 20 de la doctoranda cherubini el 268 209 del doctorando robeli lópez el 267 270 del doctorando garcía romanuti en los tres casos en el doctorado de filosofía entonces a consideración asuntos 22 22 a 24 y 49 a 51 salió mal perdón 22 a 24 y 49 a 51 por lo aclara por el chat son los que estamos tratando aprobado gracias pablo bien aprobados entonces los asuntos 22 23 24 y 49 50 y 51 continuamos con el orden entonces vamos ahora al asunto número 25 que es el expediente 295 831 barra 20 se trae extensión lo eleva se trata de el informe de proyectos jóvenes en memoria del espacio para la memoria campo de la ribera a cargo de las profesoras silvia ávila carián tomatis y virginia carranza a consideración el asunto en que no quiero cometer muchos errores con el chat el asunto número 25 2 gracias gracias pablo ahí me avisa que se incorporó se pudo reincorporar a la sesión el consejero javier traversi esperemos que no tenga más dificultad javier estamos votando ahora el asunto número 25 del orden del día se trata del expediente del informe del programa de la memoria con sus informes de diversos años de actividades bien ha aprobado entonces el asunto número 25 recordamos que el 26 fue retirado del orden porque ha sido resuelto por el por resolución de canal al referéndum que luego del siguiente tema pasamos a tratar pasamos entonces al asunto número 27 es el expediente 298 797 barra 20 proviene de la escuela de ciencia y la educación y eleva la renuncia de la profesora magíster Liliana Abrate al cargo de directora de la escuela de ciencia y la educación recordarles en comisión que la Liliana se encontraba con una licencia en su cargo de directora desde que había asumido la dirección de del área de educación superior del ministerio de educación de lo que consideramos es la renuncia a su cargo actualmente con licencia bien a consideración asunto 27 aprobado gracias Pablo bien aprobado entonces el asunto número 27 desde el asunto 28 al 42 tenemos el bloque de resoluciones de canales al referéndum del consejo es decir para refrendar le recordamos que puede haber algunas resoluciones en las cuales están afectados de manera directa por lo cual por lo cual les pedimos que nos comuniquen por el chat o bueno si no pueden hacerlo en forma en forma verbal a través del micrófono si se encuentran en necesidad de pedir de tener que pedir abstención en alguno de estos asuntos no sé si algún consejero o consejera va a pedir la palabra para referirse en particular a alguno de los temas si no con las abstenciones que esperaremos por el chat y si nadie se manifiesta en el sentido contrario se dan por referéndadas Leán perdón me interrumpo el asunto estuve revisándolas ayer el asunto 37 el número de resoluciones 807 barra 20 hay un equívoco en los considerandos es sobre la designación de Sebastián Muñoz la primera oración del considerando es un equívoco dice que el doctor Ahumada se encuentra designado como secretario de posgrado en realidad sería el doctor Muñoz solamente para para que se aclare digamos eso y bien gracias Meli hacemos esa corrección en el error material de tipeo en el momento de refrenda bien también perdón recordarles que necesitamos que en el chat hagan constar que hacen que refrendan los asuntos efectivamente 28 a 42 perdón no recuerdo ahora el número de resolución pero hay que dejar constancia también de la necesidad de corregir el nombre del profesor Bracamonte en los referendos si si eso lo había manifestado Pablo Heredia el viernes en la reunión de trabajo había un error también de tipeo en el nombre el segundo nombre si no me equivoco de el compañero docente Jorge Bracamonte vamos a hacer esa corrección también en el momento de refrenda bien voy contando perdón bien ahí hace domingo se señala una extensión en uno de los asuntos vamos a tomar nota me parece que estamos ¿verdad Pablo? no sé si queda bien entonces con las correcciones las dos correcciones materiales señaladas y las abstenciones que consta en el chat se refrendan las resoluciones de canales al referéndum 28 a 42 pasamos a considerar dos declaraciones el asunto número 43 295 815 barra 20 es el número de expediente son las propuestas de declaración presentada por el consejero Gustavo Jiménez en nombre de un colectivo docente de ciencia y la educación y la consejera Julieta Almada por egresado por la universidad pública en rechazo al memorándum 3 barra 20 emitido por las titulares de la dirección general de educación técnica y de formación profesional de la provincia de Córdoba el texto es el que les acercamos por a través del uso del drive porque nos venimos comunicando habíamos tenido dificultades como todos ustedes saben las dificultades que hubo al inicio de la mañana con el acceso al drive que luego se subsanaron por lo tanto estamos sesionando pero por supuesto ponemos a consideración el asunto y tenemos algún margen en este caso para que si ustedes tienen algún señalamiento respecto a la redacción señalamiento de fondo señalamiento de la elaboración del texto nos lo hagan llegar por los canales de comunicación habituales entonces no sé si a un consejero consejera que quiera hacer uso de la palabra ponemos mientras tanto a consideración el asunto perdón número 43 lo que se pierde en el chat por las dudas aclaro que Juli pidió la palabra gracias 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 perdón Julieta te escuchamos muy brevemente quisiera destacar que afecta vulnera digamos el memorándum el memorándum emitido no solamente por la dirección general de educación superior y la dirección general de educación técnica y formación profesional de la provincia de Córdoba afecta no solamente a los futuros y las futuras estudiantes digamos de los institutos terciarios terciarios sino también al trabajo de las egresades y docentes que se desempeñan en los institutos superiores de formación docente muchos de ellos egresades de nuestra facultad y en ese sentido muchos de estos compañeros se acercaron digamos a nosotros pidiendo que la facultad se expida y por esto también la necesidad de elaborar un comunicado y lamentamos profundamente el papel que ha jugado recién acabamos de aprobar la renuncia digamos de una de las firmantes de este memorándum lamentamos mucho el papel de ciertos técnicos en esta en este lugar no no solamente ciertos técnicos sino también representantes políticos de otros espacios y quisiera que conste en acta esto porque bueno porque también son son proyectos de universidad que no queremos ¿no? y proyectos de educación que no queremos que piensan a la educación en términos mercantilistas y no solo eso sino que ponen cupos para garantizar la continuidad o no de ciertos institutos y nosotros consideramos desde nuestro claustro la educación como un derecho y creo que la declaración que se propone refleja ese espíritu eso quisiera destacar nada más hola si no yo quisiera si estamos no yo quisiera pues señalar algo más que de mi experiencia personal o sea mi primera experiencia de docencia superior fue en el profesorado en historia de Cruz del Eje entonces creo que esto que plantea Julieta creo que es la yo lo entiendo perfectamente porque también en mi caso digamos fue mi primera experiencia en la docencia superior incluso antes de obtener la primera beca en esa época es mucho más difícil obtener becas entonces en ese caso fue el ingreso a la docencia superior y además en un profesorado de interior donde había 10 alumnos por corte digamos por menos en los años superiores digamos que que pasaría digamos con eso si el criterio es un mínimo de 30 alumnos entonces me parece un primer punto y el otro punto también señalar que los años recientes habíamos tenido por lo menos en la escuela de historia durante la gestión de de Santiago Lucero al frente de la educación superior de provincia habíamos tenido muy buenas actividades en conjunto realizadas que es una lástima que eso se vaya abriendo digamos también con a partir de este tipo de medidas que obviamente a ver ahí te perdimos en la última parte de tu intervención no sé si querés retomar no decía que quería cerrar digamos que por lo menos en la escuela de historia habíamos tenido buen trabajo con la dirección de enseñanza superior de la provincia durante la gestión de Santiago de Santiago Lucero digamos que habíamos hecho varias actividades en conjunto y ahí sí se veía un compromiso digamos que obviamente en este momento se viene agarriendo nada más que eso bien muchas gracias bueno mientras intervenían los consejeros vimos que queda aprobado el asunto número 43 la declaración así que continuamos con los demás asuntos dentro del orden pasamos a considerar el asunto número 44 el expediente es el 293 194 barra 20 presentado por el colectivo Basta de Bibliocastía que solicita declaración de adhesión a las actividades organizadas de este colectivo formado por archivistas bibliotecarios y bibliotecarias docentes escritores escritoras estudiantes investigadores investigadoras lectores lectoras asidos trabajadores de bibliotecas y archivos y no docentes actividades que tenían que ver con declaraciones de autoridades educativas del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires si escucho escuchamos no sé si mientras ponemos acá en el chat que los homen simplemente para aclarar que este pedido de declaración en las actividades y en la declaración de repudio de los dichos de la ministra Acuña nos lo hizo llegar la compañera Silvia Fuá quien es no docente de la facultad de filosofía trabaja en la biblioteca de la facultad en nombre de todo el colectivo que es un colectivo que viene trabajando hace bastantes años en la cuestión de la biblioclastía y generando actividades con la facultad que tiene como antecedentes algunos avales de la escuela bibliotecología hace por el año 2004 por tanto nos parecía pertinente que el pauso de la facultad avale esas actividades y la declaración propuesta de repudio gracias 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 Ceci por la aclaración bien entonces está a consideración el asunto número 44 que acabamos de mencionar gracias gracias Bien, entiendo que se han manifestado todos los consejeros y consejeras, así que está aprobado el asunto número 44 del orden del día. En el asunto número 45, nosotros tuvimos que recordarle a algunos consejeros y consejeras, no estuvieron directamente presentes, por supuesto, sí sus compañeros y compañeras de bloque, pero recordarles que el viernes tuvimos en la reunión de trabajo extra que tuvimos la semana pasada, la presencia del doctor César Marciasino, el director del programa de Derecho Humano de la Facultad, que estuvo conversando con consejeros y consejeras respecto a la situación, bueno, que es de público conocimiento, ha circulado fuertemente por diversos medios, originada con la solicitud de la Facultad de Derecho de otorgar dos designaciones de profesores de méritos a docentes de esa casa, que desde diversos sectores se ha señalado, bueno, su participación como funcionarios públicos en etapas dictatoriales y otras manifestaciones públicas en sentido similar, sostener en términos ideológicos a la última dictadura cívico-militar, y el señalamiento de las inconveniencias que eso supone en relación a la distinción como profesor emérito. A raíz de eso habíamos quedado en proponer una declaración breve, la idea es que se protocolice, si el consejo la aprueba, por supuesto, en el día de hoy, y solicitar a la decana que en representación institucional de la facultad, en la sesión del consejo superior, le dé lectura si el tema efectivamente se trata. No sé si algún consejero o consejera quiere intervenir ahora, prefieren que lea el texto, es muy cortito, puede, a diferencia de otros asuntos, puede leerse en la grabación de la sesión. Si le parece lo hago y después si hay algún pedido de uso de la palabra lo concedemos, por supuesto. La declaración diría, paso a la parte formal, paso al texto, entonces el consejo directivo declara su rechazo a otorgar la designación como profesor emérito de esta universidad a personas que no puedan demostrar un inquebrantable compromiso democrático y una coherente trayectoria en defensa de los derechos humanos. Entendemos que, cuando el artículo primero, inciso D, de la ordenanza HCS 1 barra 97, menciona entre los requisitos para la designación en tal condición poseer, cita textual ahora, definidas posturas en pro del progreso y desarrollo de la institución universitaria, fin de la cita, alude, entre otras cuestiones, al compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, significaría desconocer aspectos sustanciales de la misión de la universidad enunciado en el artículo 2 de sus estatutos, cita textual, la efectiva integración del hombre en su comunidad dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática, fin de la cita. Designar como profesores emérito de esta casa personas que hayan desempeñado cargos públicos en ámbitos nacionales, provinciales, municipales o universitarios durante periodos dictatoriales, significaría también desconocer principios fundamentales del régimen jurídico, enunciado en el artículo 3 de los estatutos, al mencionar que su administración, la administración de la universidad, se realiza, cita textual, conforme con los principios de la constitución y leyes que dicte el Congreso de la Nación, fin de la cita. Por estas razones que hacen la esencia misma de su identidad como institución, el Consejo Electivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba solicita al Honorable Consejo Superior, considera orientar sus decisiones expresando claramente que valora la democracia y los derechos humanos en todos sus aspectos. Bien, entonces es el texto que les enviamos, por supuesto, que está en consideración, no sé si a un consejero o consejera quieren hacer uso de la palabra, sino, o mientras tanto, ponemos a consideración el asunto número 45. Bien, están todos en consideración, esperamos sus manifestaciones a través del chat. Bien, entiendo que están todas las... La exposición de los consejeros y consejeras queda entonces aprobada esta declaración, incluida en el asunto 45 del orden del día. De los asuntos fuera de orden, que no fueron incluidos en conjunto con asuntos similares, nos queda el asunto número 46, es el expediente 250-607, presentado de manera conjunta por la Secretaría Académica y el área no docente de profesor de concursos, en donde elevan la propuesta de procedimiento de selección antecedentes virtuales, en el contexto de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, gracias. No voy a agregar a lo que dijo Leandro, solo dos cositas me gustaría decir. La primera es que, como ustedes saben, nosotros estamos, desde el comienzo de la pandemia, tomando las precauciones respecto de aquellas designaciones que deberían haberse cumplimentado o provisto por selecciones, por concursos, así como extendiendo los plazos de carrera docente, etc. En el segundo semestre, ante la situación esta de buen aislamiento y luego distanciamiento, apareció la solicitud del área central de la resolución del tema, en principio a lo que le corresponde al área central, que son los concursos, lo cual suponía modificar el reglamento y la ordenanza del concurso. Bueno, nosotros un poco como gestión estábamos a la espera, dado que el área central se comprometió al respecto de que eso pasara, para producir una propuesta de selección de antecedentes, que efectivamente aquí, en este cuerpo, en reuniones de trabajo, a instancia en las que yo recuerdo haber estado, fue solicitado por diversos consejeros, entre otros el consejero que a continuación va a hacer uso de la palabra, el consejero Iguina. Nosotros teníamos interés en que producida esa modificación de la ordenanza o adenda de concursos, por analogía, como se hace ahora, con la selección de antecedentes respecto de la ordenanza, poder producir una reglamentación propia que tomar en cuenta lo decidido en el área central, como la de selección de antecedentes presencial, toma en cuenta la ordenanza de concursos. Bueno, en definitiva eso no pasó, todavía estamos en la última sesión del año, si bien el orden del día en el Consejo Superior llega con muy poca antelación, con horas normalmente de antelación, cuando tenemos este, entonces, pero bueno, no se nos ha mandado ningún borrador aunque existiera el compromiso. Con lo cual nosotros en su momento decidimos avanzar con eso, por eso el expediente está, y sé que está en su conocimiento, desde mediados de noviembre, pero tuvimos este error involuntario, pero error al fin, de nuestro, como gestión, digo, de descoordinar el tiempo en términos de que ya estaban llegando y entonces la académica pidiendo la viabilización de esta reglamentación, de que el Consejo la pudiera considerar para que pudiéramos acelerar los tiempos o disponer los tiempos de un modo tal que nos permitan hacer todas las elecciones que son precisas para cubrir vacancias y demás, y la imposibilidad reglamentaria ya después de seguir haciendo designaciones directas. Y bueno, nosotros en el Consejo no advertimos esa necesidad, y por eso les hicimos esta solicitud que ustedes han acogido. Así que, de mi parte, explicar esta situación, y bueno, como decana en este caso, pedirle disculpas, porque el tema, aunque estuviera el proyecto de SOSI, que es importante en comisión, no lo presentamos con la debida antelación de modo involuntario, pero fue un error igual, por eso yo les pido disculpas. Gracias, Flavia. Te escuchamos, Domingo. Bueno, bien, no, quería decir que como bloque entendemos completamente lo que tanto puso la señora decana como la Secretaría de Coordinación, entendemos los tiempos apurados, y porque ha sido nuestra intención que este proyecto se proponga y se discute, es que, por supuesto, aceptamos que se incorpore como fuera de orden del día, aun cuando nosotros habíamos fijado otro tipo de criterios para la aceptación del orden. En sesión quisiera pedir dos cosas que considere Secretaría Académica y la gestión para poder ser incorporados, ya que este proyecto nosotros eventualmente sí lo trabajamos entre nosotros, o por lo menos lo consultamos en su momento, y con algunos grupos de profesores. En primer lugar, que no está previsto en lo que se propone que haya algún tipo de notificación para los aspirantes que se presentan, ¿no? Se inscriben y no, en ningún lado está especificada una devolución por parte del departamento o de la escuela diciendo, usted está inscrito, digamos, de tal manera que tenga esa certeza del aspirante. Esto creo que es fundamental para tratar de bajar los niveles de confusión que seguramente se pueden llegar a dar las primeras veces en que esto se implemente. El segundo punto, me parece que tienen que incorporarse orientaciones claras para cómo resolver casos como los que tuvimos hoy nosotros, ¿sí? Que se cae un sistema general o el sistema particular, etcétera. Porque por ahí vamos a tener que cada escuela y departamento decide sobre la marcha, cosas distintas, y vamos a terminar nosotros decidiendo si sí, si no, si se prorroga, pues, si se cumplió bien o no. El espíritu, más allá de que todo, tenga que ser remita como corresponde a la ordenanza vigente actualmente, es necesaria una orientación muy clara en ese sentido. No podemos proponer una redacción, ni en el primer caso, ni en este, dada la inmediatez del asunto a tratar, pero era algo que nosotros veníamos viendo, este, ya, con anticipación. Y también, bueno, que se aclare de alguna manera la acreditación de identidad de los postulantes en el momento de la entrevista, digamos. Yo no recuerdo que eso esté explicitado, pero se puede hacer de la misma manera que se le pide a los estudiantes. Me imagino que con eso es suficiente. Digo, este, como una formalidad, pues, yo creo que, este, el universo es mucho más reducido en ese sentido, pero me parece que es una formalidad que habría que cumplir. Dicho eso, creo que, este, el proyecto es necesario, este, habría que aprobarlo, y, de todas maneras, pedirle a mis colegas consejeros, mis compañeros consejeros y consejeras, que tengamos cierta flexibilidad, porque probablemente, si esto, este, se prolonga en el tiempo, y lo mismo le pido a la gestión, si esto se prolonga en el tiempo, habrá que hacer algunos ajustes después de ser aplicado, este, las primeras veces. Nada más, para ser breves, gracias. Bien, bueno, como voy a poner ahí en el chat, se toma nota de lo planteado por el consejero Domingo Iguina, y, bueno, absolutamente pertinentes, en particular lo de dificultad de la plataforma que puede suceder. Sí, perdón, Paola Seminara, pide la palabra. Escuchamos a Paola. Sí, no, yo simplemente, digamos, lo que estaba leyendo, un agregado que me preocupaba también, que era la cuestión de los tiempos, el manejo de los tiempos, si se van a mantener los mismos tiempos que eran antes para la presencialidad, digo, para el llamado a concurso, la presentación, etcétera, o si me parece que a veces cuando lo estamos haciendo de manera virtual, se precisa otro manejo de tiempos, y, bueno, no estaba ahí aclarado, entonces me parece que hay que pensarlo también a esa cuestión. Bien. Bueno, entonces, perdón, quiero hacer con estar en el chat, ponemos a consideración entonces el asunto número 46, tomando nota de las observaciones tanto del consejero Domingo Higuina como de la consejera Paola Seminara, que transmitiremos, por supuesto, a la secretaria académica, pero, bueno, como siempre, tratar de tener proyectos que anticipen la mayor cantidad de variables posibles que se puedan presentar. A consideración entonces el asunto 46. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Parece que falta un consejero, ahí me está avisando la consejera Emilia Correa, que está con alguna dificultad nuevamente de conexión, así que ahí habría que contar. Le estoy contando a un consejero en este asunto, me parece que sí, están los votos. Entonces, se da por aprobado el asunto número 46. El asunto número 47, el expediente 292.96, de la 2020, proveniente de la Escuela de Bibliotecología, originalmente en el anterior sistema Condoc, expediente 625.58 barra 2017, caratulado en aquel momento como Bibliotecología eleva Tribunal de Concurso de Profesor Titular Dedicación Semi-Exclusiva de Metodología de la Investigación, concurso que, en comisión, muy brevemente les recuerdo, se realizó, hubo presentaciones, dos presentaciones, fueron a la dirección de asuntos jurídicos, se recomendó la asunción de dictamen, la presentación de dictamen se realizó ratificando el orden de mérito inicial, hubo nuevamente presentaciones de los mismos postulantes, las mismas postulantes que habían hecho las iniciales, y luego una demora importante, el expediente estaba desde diciembre del año pasado, en la dirección de asuntos jurídicos, llegó a mediados, o tercera semana de noviembre, el dictamen de asuntos jurídicos, recomendando desestimar las presentaciones de los postulantes y designar a la persona que estaba propuesta, en primer lugar, en el orden de mérito elaborado por el tribunal de forma unánime. Entonces, lo que se está en consideración es rechazar, según las recomendaciones jurídicas, rechazar las presentaciones realizadas a este concurso, las impugnaciones realizadas a este concurso, y solicitar al Consejo Superior la designación de la persona que está a primer en el orden de mérito, les recuerdo, porque se trata de un cargo de profesor titular, es decir, no es atribución de nuestro Consejo Directivo, sino del Consejo Superior, el que nosotros solicitemos esa designación. Si está aclarado, recordado, lo hemos conversado, lo hemos visto, ponemos a consideración a consideración entonces del Consejo el asunto 47. Por supuesto, si a un consejero quiere intervenir, Leandro, perdón, ¿puedo pedir una aclaratoria? Sí, lo que estamos votando es aceptar el dictamen de política. Sí, que tiene en este caso y designar al docente. Exactamente. Es rechazar las impugnaciones presentadas a la ampliación de dictamen como primer artículo, después hay que solicitar al Consejo Superior la designación del profesor, del doctor Pablo Molina en el cargo objeto de concurso. Exactamente, bueno, ahí Césil lo explica mejor que yo, la secuencia administrativa es rechazar en primera instancia las impugnaciones tal como recomienda jurídica y luego solicitar al superior la designación del primer orden de mérito que no es atribución de nuestro consejo, sino del superior pues está de un cargo de titular. Bien, estamos entonces viendo ahí, yo voy a aprovechar para ir contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, voy a ver mientras si Emilia bien, me parece que están todos los consejeros y consejeras ya habiendo expresado, por lo tanto se aprueba el asunto número 47 de los fueras de orden incluido en la sesión del día de hoy. Continuamos ahora con el asunto 52 del 48 del 49 ah, no, perdón, 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 el asunto 48 perdón, el expediente 303 275 centro de investigaciones autorización de carga anexa a la doctora Natalia Martínez que tiene un cargo de investigadora en el centro de investigaciones para realizar su carga anexa o su carga anexa de docencia en una materia de la escuela de filosofía no está en la carátula si en el expediente esa aclaración y se trata también de un expediente inicialmente caratulado en el sistema con doc con número 12618 barra 2020 actualmente en el sistema con doc en el sistema GD perdón entonces a consideración el asunto 48 y y y y y y y y Bien. Bien. Mientras doy tiempo a que Pablo termine de controlar, entiendo que eso se han manifestado los consejeros, se da por aprobado el asunto número 48, ahora sí tenemos un bloque que había sido aprobado de manera conjunta con asuntos anteriores, el 49 al 51, ponemos entonces a consideración el asunto número 52, 283-595-2020, el expediente, Casis Carlos, el iniciador, renuncia por jubilación al cargo de profesor asistente de educación semi-exclusiva de la Cátedra de Literatura Argentina II, por acogerse al beneficio de la jubilación, la de 26.508, bueno, a partir del día de la fecha, que verificaremos, por supuesto, en el momento de la presentación de la nota. Entonces, a consideración, asunto, dije el número 52. Leandro, mientras se produce la votación, quería, como decana, agradecer, por supuesto, a profesor Casis su desempeño como docente de la casa en la materia de referencia y a la Escuela de Letras, ¿sí? Bueno, y decir, por supuesto, que sea una jubilación venturosa. Bien. Así es, muchas gracias, Flavia. Bien, entonces, está aprobada, aprobado el asunto 52 y constará en sesión el agradecimiento de la decana en nombre del consejo. Pasamos a los dos últimos asuntos del orden, que podemos tratar de manera conjunta, son los asuntos números 53 y 54, 273.669 y 278.296, respectivamente, en ambos casos iniciados por el Departamento de Antropología y son llamados a concurso en el primer cargo, en el primer caso, perdón, en un cargo de asistente simple en el espacio curricular cultura material. En el segundo caso, se trata del llamado concurso de dos cargos de asistentes simples en problemáticas de la arqueología. Fuera de, en comisión, la aclaración de que son expedientes de concurso llamados previos al inicio del distanciamiento social preventivo obligatorio, que tuvieron algunas demoras en términos administrativos, como a tantas otras situaciones, quedó trabado por el inicio de la cuarentena, como le decimos, y el profesor concurso pudo luego completar, trasladar al sistema GDE, y este acto permite ya la aprobación de los llamados y la activación del proceso administrativo en ambos casos, a la espera de, como dijo Flavio Zorrati, otro tema que si continúa la situación de no presencialidad, pueda realizarse de manera virtual, o bueno, si se soluciona, pueda realizarse de manera presencial como es habitual. Entonces, a consideración en conjunto, los asuntos números 53 y 54 del orden del día. Esperamos su manifestación por el chat. Perdón, mientras se vota, ¿puedo decir 10 segundos? ¿Una cuestión? Sí. No, quiero que quede asentado en sesión, por favor, cuando considéramos el asunto 13, no lo mencione, pero sí quiero que quede en algún momento de la sesión asentado el reconocimiento, ya que lo hicimos a docentes, no docentes, miembros de la gestión, consejeros, al gremio de los estudiantes, por todo el trabajo realizado este año para la inclusión, y a los proyectos enviados por las bancadas estudiantiles que han considerado los derechos estudiantiles y los trabajadores también. Perdón, ¿puedo responder? Bueno, gracias, Ceci. Me parece que si algo, bueno, también en relación con lo que planteé hace un rato, de cómo por ahí desde la gestión de la universidad, medio que se nos soltó la mano, que si algo fue indispensable este año ha sido el diálogo entre los distintos cláusulos de esta facultad y, bueno, celebro ese gesto, celebro esa voluntad que es política y, obviamente, el agradecimiento también para ustedes. Bueno, muchas gracias, Abril. Queda entonces, quedan aprobados los asuntos 53 y 54, queda cerrada la sesión ordinaria por medios remotos del Consejo Directivo de la Facultad del Día de la Fecha, agradecerles la disposición y el acompañamiento de todo momento. Por suerte tuvimos los inconvenientes técnicos iniciales superados.